Este es el ZT Blade 2 V41 Smart, una de las propuestas más accesibles del mercado y una de las más completas, así que en esta ocasión les cuento lo más importante. Y bien, si te parece arranquemos este video hablando del costo, ya que eso nos ayudará a entender a qué segmento va dirigido y sus características, si vale o no la pena, lo vas a poder encontrar a partir de $2,999 pesos mexicanos, lo cual es una locura realmente por todas sus características que tiene. Y bueno, ya una vez sabiendo esto, vamos a comenzar hablando del diseño. En este caso encontramos una línea de verdad bastante bonita, bastante similar a lo que ya hemos visto por parte de la marca y lo que llama más la atención por supuesto es este módulo de cámaras dividido que tiene en este rectángulo, que realmente le da una propuesta diferente. En el lateral derecho encontraremos el sensor de huellas en una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y no tuve ningún problema. Por supuesto tendremos materiales de construcción en plástico, la verdad es que se sienten de buena calidad y te da la sensación de tener un teléfono grande. Y algo que también quisiera comentar es que este tono en azul agua le da una propuesta bastante llamativa, no me dejarán mentir y al menos a mí me gusta mucho. Ahora, por la pantalla encontraremos un panel LCD de 6.74 pulgadas HD+, con una tasa de actualización de 90 Hz. Evidentemente no será la mejor pantalla del mercado, ni mucho menos, ni la más fluida, sin embargo por el rango de costo no me parece nada mal, tendrá un suficiente tamaño para disfrutar tus películas, juegos y demás, así que realmente por este rango de costo es una pantalla que cumple. Y bueno, dejando a lado su diseño pasemos ahora con el corazón del equipo la parte interna, donde encontraremos un procesador octa-core a 1.6 GHz con 3 GB de memoria RAM y 2 GB de memoria RAM virtual. También tendremos 64 GB de memoria interna expandibles hasta 1 TB. Esta configuración que tendremos será más que suficiente para redes sociales y aplicaciones cotidianas. Obviamente en cuestión de juegos sí que se verá limitado por la configuración de la memoria RAM y por supuesto el procesador, pero debes de saber que también vas a poder jugar con una experiencia limitada en cuestión de FPS y rendimiento. Sin embargo, para aplicaciones cotidianas como Facebook e Instagram no estarán nada mal, cumple en ese sentido y creo que también me parece que puede ser un equipo complementario para tu trabajo. Ahora, por el software encontraremos Android 12 bajo la capa de personalización de ZTE MyOS 12, que como saben es limpia, precisa, no tendrás tantas herramientas de personalización y eso sí encontrarás por ahí Bloodware de Telcel. Ahora, frente a la autonomía encontraremos 5000 mAh con carga rápida de 22,5 W. Debo decir que agradezco que tengan carga rápida y lo que sí hay que comentar es uno de sus mejores puntos, la batería, ya que sin ningún problema te puede entregar dos días, ya que por su pantalla y sus diferentes componentes hacen que la experiencia sea bastante efectiva en este aspecto. Realmente es una batería buena, que si estás todo el día en el celular, si es un equipo complementario para el trabajo, también te lo recomiendo mucho en este apartado, realmente le dura muchísimo la batería. Hablemos ahora de sus cámaras, donde tendremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles, segundo lente para el modo profundidad de 2 megapíxeles y último lente también de 2 megapíxeles para el modo macro. Esta configuración o set que tenemos en sus cámaras será ideal para redes sociales, obviamente no te esperes los mejores resultados del mercado, pero realmente tomando las fotografías a 50 megapíxeles la calidad es buena. Debo decir que en ambientes muy iluminados no tendrás ningún problema, eso sí, ya en ambientes con falta de luz sí que notarás que la cámara te queda de ver, pero bueno, realmente por este rango de costos no estás buscando una buena experiencia fotográfica, pero al menos cumple para redes sociales. Por la cámara frontal será de 5 megapíxeles, que de igual forma buenos resultados, aceptables en ambientes de buena luz no tendrás problemas y debo decir que no está mal, sinceramente esperaba una calidad baja, pero no está mal, la verdad es que se puede notar con claridad tus selfies y demás, así que para subir historias creo que también puede cumplir de cierta forma. Y bueno, finalmente pasemos con las conclusiones del equipo, ¿qué les puedo decir? La verdad es que por este rango de costos es difícil que puedas encontrar algo similar, sé que hay otras propuestas en el mercado que pueden tener algunas otras características, algunas mejores quizá, pero al menos analizando este equipo y un uso real me parece que cumple generalmente con lo que promete, ser una opción, un equipo complementario para uso cotidiano de redes sociales, quizá también para el trabajo y por su batería que la verdad le dura un buen rato, me parece que cumple, es una opción de verdad a confiar. Ya sabemos que ZT en este segmento estaba a hacer las cosas muy bien, así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, ¿crees que por 2.999 pesos mexicanos vale la pena este equipo? Todo, todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.